De mi tierra bella Y ese fregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha a penar La guerra te duele, la guerra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más La tierra donde naciste no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la guerra te da En medio del alma cuando tú no estás Siguen los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna Sigo a giro entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo Tiene un quejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando Con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más Tiene un quejido, tiene un lamento, nunca lo olvido Mi tierra, la llevo en mis sentimientos Mi tierra, oigo ese grito Mi tierra, vive el recuerdo Mi tierra, corre en mi sangre Mi tierra, la llevo por dentro como no Mi tierra, canto de mi tierra Mi tierra, sufre ese dolor que hay en su alma Aunque esté lejos yo la siento Y un día regreso yo lo sé Música 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 Siguen los telones La melancolía Cada noche junto a la luna Cierra, giro entonando el sol Cada calle que va a mi pueblo Mi tierra, tiene un querido, tiene un lamento Mi tierra, la nostalgia de su voz Mi tierra, me llega con fuerza al corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más La tierra te empuja de raíz y cal La tierra te empuja de raíz y cal